Todo en su lugar Todos juntos Ahorita voy rumbo a la casa de Teresa Y ya ando toda lista Bien vaquera Me puse una blusa, hay que tirar con mis lentes Mi cinto, con la lonja No se crean No, para allá voy A la casa de Teresa porque ahí nos vamos a ver todos Y luego de aquí Agarramos a Rancho Los Pinos Así que ahorita nos vemos Cuando llegue O bueno Cuando lleguen todos allí Y ya viene bien listo Cargado con su kawama Y pues nada más estamos esperando a otro amigo Teresa todavía se está listando No sé si me puedan ver Aquí ando con lonja de fuera Pero aquí ando Right And I was just unpacking Estaba desempacando Mi Selfie stick I told you I ordered one off Amazon Y me acababa de llegar Lito que me vine Literally like Amazon's the shiznet Oh by the way I got my nails done You know Aquí ando A little bit extra Because it's my birthday week When's your birthday? My birthday is July 2nd Primo ¿No te sabes mi fecha? No, tampoco me se la pilla I'm sorry Why is my voice? Damn I'm like trying to see what I see Whenever Llega el otro amigo We're gonna Get on the road Because it's Oh And by the way It's raining Because we live in Florida Am I recording my face? Okay What's it called? It's raining It's pouring rain So it's kind of good That we're not there yet Because if not We were washed We were washed We were washed Hey But you can't prepare My dad brought two shirts Two shirts Two shirts You know Two boots No I did Oh by the way too Say hello to my My boots Brand new The Doctor Arroyo Doctor Doctor I got the horses In the back Horse style You know Simple for the win Because I have some other ones But Yeah you need classics You just need classics You just need a little simple Clean clean Hairspray Ya casi no tiene But That's like I said Let's go see What Teresa's doing Teresa Is it safe To walk in Let's see There you go Blah 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 Okay Well since Okay Hey What's up You weren't drinking? Uh uh Well we'll see you Whenever Llega el otro Friend of ours Hey uh It's like a whole thing Like an organic Salud We have ours down there But We're getting a little Something Something to eat Vamos a comer primero No we'll be on the ground Porque si no Como que no Se va a armar la ped I'm just kidding We got a little bit Hot fries Some modelos Que es lo que venden En el caripeo We got a little bit Lolo Felix Maripi Just put it in there He was banging against the wall Oh my god I was going to try to break the ice He's going to break He's going to break The hole I just keep him the wall You're going to break that cooler Don't worry I'll just break it I'm trying to break it With one Or with your bottle When you finish Yeah You want to break it Ahora si vamos bien cargadas Hey El sombrero on there A little bit Dusty but It's alright Hey Más que listas Nos tienes esperando How are you doing? Good Was it a drive? Yeah Hey Es que es It's still a drive Como It's like An hour and 30 minutes Saluda la cámara Gang gang It's our friend Mario We're going to Rancho Los Pinos Se trajo su Yeah Es el primo Rodel that I talked to you about And then my friend Mario Where's your cousin sitting? Where do you want us to sit? He's sitting there I think he's going to be dancing I think he's going to be dancing I think he's going to be dancing Yeah I can own it Me too Yeah I can do it like this I can do it but I can't do it right now I'm laughing Where are we? Where are we? I'm trying to wiggle too No It's because it's the blue That's the middle There it is I can kind of get it I can do it Where are we? Where are we? Um, a Rodero Rodero drive Aquí vamos con Our friend Mario Ovis hat Joby's hat Ovis Quien sabe como se pronuncie Pero ahí va Estamos como a Una media hora de lejos So A pistear Vamos a ruta A ruta Salud Dos mil seis Mas y al final Ya se va enfriando Calentando, enfriando Whatever By the way That too we're going to go see Laberinto I just wanted to play El indio namorado That was great All of us I know That's all I want And everyone is going to play with Indiaperra Indiaperra That's the only part that you know Indiaperra The only part that I want The only part that I want 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 One, two, three times Oh, you best believe I'm going to open a model Right when that shit comes out Even in my shit It's half I'm just going to open a new one I'm just going to open a new one I'm going to open a new one Diablado Pero eso a mi no me espanta Okay Yo aquí bailando con viegas que ni conozco Arriesgando el que me aceite un caro mañoso Que al banjo Fue ya chavo y a lo peligroso, y él lo va a negar, te tocó una chulada de esposo. Y yo ni sé dónde ando, güey. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Ahí tienen el escenario. Pero me parece que tienen el jaripeo a todo lo que da, porque bajen el audio. y ahí está la revisión vuelta si yo no me había traído mismo y es que ringa eso para eso son ahorita lo hagamos no te apures cual dicha ni que nada dura para nada dura para siempre mira mira, ya se quitó todo 2x3 a los baños, de que te ríes? nada, nada saluda a la cámara saluda a la cámara sin miedo con miedo aquí estamos en la línea de los hombres aquí estamos en la línea de los hombres saludos a la cámara, saludos a la cámara ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿y tú? también, apenas llegando en la línea de la cámara si no quieren darme en la cámara porque no les van a salir si no quieren salir los dijeros les decía que esto se ha sido un show así que es lo que ver bro, estamos fazendo a la línea de tiempo en la línea de la ropa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Mira cómo el taco están estas, demasiado listo! Ellos están en grato, ¿no? ¡Gracias, gracias! ¡Line over forces! ¡Buyendo beer! ¡Buyendo beer! ¿Puedes ver mi base? ¿Puedes ver mi base? ¿Puedes ver mi base? ¡Sola, sola! ¡Los y una camioneta viva! ¡Con rumbo al instalado! A ver, ¿cómo bailan esta esa? ¡Mure! ¡Bure! ¡Ya que seguimos a la pila! Comprando cerveza Estuvimos en la línea equivocada Por 10 minutos Ay, qué tontas Bien tontas Ya vamos entrando Oh, de nada Ahí sigue, mire, nos encontraste en internet o no? Ya, yo en mi mamá Aquí todos Zola, zola Están montando toros Barely going to walk down Y ya, yo Vamos a resolver la estructura De la tierra caliente De la raza de Playa Vicente Bueno, vamos a decirlo bueno Las mujeres hermosas Por acá, por el área de Hey, circo, perito Derriban a Es un pelo bonito Y saquen de acuerdo Que como aquí es el jefe de arriba Ella nos regó la tierrita Bueno, pues son puras bendiciones Y no avance Bueno, nos llevamos una Más que un saludo Que va a ser el jefe de arriba Chava Claro, no hay Están con los coños, jefe Una marca Pero hay que pagar el grupo, mijo Y bailaríamos Y ya, dos Y ya, dos Qué chulada Y ya, dos Eso Amigos saben bailar Como las flores Y ahora, hoy por hoy Hizo sorpresa Rancho Franco Ahí se da La traga Hoy por hoy Vamos a Arriba guitarro Arriba mi mamá y la cholla Arriba la tía Arriba la tía Rancho Y el tío Y el cancho Y el cancho Venga, se pone acá Pura barba cerrada Pura barba cerrada Ando bañada de sudor Y también Hoy tenemos Ponte vaselina Te creas de Ponte vaselina Hace cinco o seis años Rafael Rosa Sechís Rancho Rosas Venga Aplausos No sé quién está Tocando pero Me parece que va a empezar A tocar revancha norteña Lo conocí desde pequeño Y es que ya no tocó Rafaela Rosa Rafaela Rosas Unión Aplausos Tocando que va a empezar Y ahora Todo el equipo Todo el equipo Que viene One of all Gente que viene De Texas Son caballos Que montó Vanchampo De Similóa Y montó El final Yohan Sebastián Ando bailando Ando Todos Y cada uno De ellos Vengase por acá ¿Quién es el que sigue? No Es ley Bro Hablamos bien Bañadita Alex Por Alex Venga el aplauso Bañadita El aplauso Vámonos El aplauso Este caballo Lo contó Yohan Sebastián Y lo tuvimos por ahí En Ocucho Y en Alcalia A ver Alex Muevalo 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 Música Muevalo Alex Muevalo Muevalo Un caballo Que contó Yohan Sebastián Solo Ahí está El pierro lo dice Ey Cómo te bailan San Luis Rápidamente El que sigue Jefe ¿Cuál es el que sigue? Vámonos Vámonos Espectáculo Los reos Aventando Una hiera Báile 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 El aplauso Fuerte El aplauso Para los primeros Reos Para todos Jaime Ahora sí Comparen Le damos la bienvenida A otra de las familias grandes De aquí en la Florida A otra de las familias Que quieren presentar sus caballos 20 de julio Para Rancho Franco A la Lomesa Vámonos Ya me cortaron Seguro Ahí estamos No, no Todo eso Te oyes Bien chicos Gracias Vamos por allá Rancho Franco Le damos la bienvenida Al Rancho Soto Comparen Rancho Soto Dice Presente En esta gran noche Comparen Amigos Súper A la Lomesa Fue la prestación China Arriba China Y esos son los caballos de la familia Tonto de mare El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso Rebán Chalmortella Y no se quiere salir Sin dos Quedan a mi besito Así de chiquito Hola, hola, hola Hola Todo lo que a mí me gusta No se hagan Todo lo que a mí me gusta No se hagan Yo soy muriendo Rebán Chalmortella Y no se hagan No se hagan Y no se hagan Y no se hagan Dejate Y no se hagan Sabriles las villas Reconfrigadas Y no se hagan Muchas historias No, no, no No, 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 no Ser parte de nuestra historia Y bienvenido a nuestro mundo Reconchon La visión Como el pueblo Diversos de la tierra Y ahora quieres Vengo Con la gato Quiere Jaime García Hola, hola Guay Guay Carlos Vasco Salma La visión Rej cancellation Rejo 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 Corre bell Rejo Y así rip Reju Rejo Y esto dice más o menos así con Pérez Suéltela, suéltela, suéltela La raza de Carbacol, Guanajuato, salud La raza de Michoacán Los paisanos de San Luis, suéltos y salud Buenos días, los compañeros de la Florida, compa La raza de Sobrerete, Zacatecas, compadre A la raza de San Luis, salud A la raza de Tamaulipas, por el de Estad de México, Coahuila, salud Los ochos en el reino de San Luis La raza de San Luis, suéltela, suéltela La raza de San Luis, suéltela La raza de San Luis, suéltela, 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 suéltela ¡Sale, dale, dale! ¡Sale, dale, dale! ¡Sale, dale, dale!